El Ministerio de Salud se encuentra preocupado por el incremento de casos de Zika en el país y hace un llamado de alerta a las mujeres embarazadas para que eviten ser picadas por el mosquito transmisor. El virus del Zika transmitido por el zancudo Aedes a Jiptip continúa expandiéndose. Según la Organización Mundial de la Salud, ya está presente en 24 países de América, por lo que no se descarta declarar emergencia sanitaria a nivel mundial. Según la Ministra de Salud, Violeta Menjíbar, los casos sospechosos de Zika en el país han incrementado y aseguró que no se confirma que esta enfermedad se transmita mediante relaciones sexuales. Eso no está demostrado, eso es extremadamente raro, son apenas una o dos personas a quienes se les ha aislado el virus en el semen, pero que eso nosotros ni siquiera lo estamos poniendo como algo de gran importancia. La funcionaria aseguró que desde diciembre del 2015 a la fecha se han registrado 6.310 casos sospechosos de Zika a nivel nacional. Solo en este mes se contabilizan 2.474 casos, de los que 122 son en mujeres embarazadas. Con respecto al síndrome del Guillain-Barré, el Ministerio de Salud registra 104 casos. Ya se estableció un mecanismo de atención para las señoras que están embarazadas y que sufrieron Zika. Entonces a estas señoras se les va a dar un seguimiento especial con ultrasonografía y con evaluación por el ginecólogo durante el embarazo y al niño, al producto después de nacido, se le va a hacer un seguimiento por el primer año de vida. Violeta Menjiva recalcó que enfermedades como la microcefalia en bebés no tienen retroceso y debido a que tampoco existe un medicamento para su prevención, lo ideal es combatir al zancudo aedes aegypti, eliminando los criaderos. Nancy Barahona para Tele2.